¡Suscríbete al canal! Y los autos pasan y pasan un día fabuloso. ¿Y en qué momento te diste cuenta que Gustavito no estaba? No, no, él estaba atrás mío y fue de un minuto nomás que me di vuelta, le dije, quedate atrás mío, no te muevas de acá. Como son los chicos, se fueron para otro lado y se me escapó un minuto nomás y ahí nomás al toque... Y empezó a cruzar el río congelado. Se fue de un extremo donde estaba yo, a 80 metros más o menos. Y empezó a jugar en el hielo, o sea, no pensando que se iba a quebrar. Como a patinar y como a eso. Y de repente se quebró el... Se quebró y quedó colgado, o sea, con la mitad del cuerpo abajo del agua. Abajo del agua. Y se agarró del hielo. Ay, Gustavito, lo que habrás pasado, qué valiente que sos, qué valiente. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Vos llamaste a alguien, empezaste a gritar, la gente se dio cuenta. ¿Cómo, cómo? No, la gente se dio cuenta, había un chiquito más pidiendo auxilio. ¿Estabas con un amigo vos? Sí. ¿Estabas con tu amigo? Sí. Ah, menos mal. ¿Y él empezó a gritar pidiendo auxilio? Sí. ¿Cómo se llama tu amigo? Gastón. Ay, Gastón, menos mal que Gastón. Gritaba. Vamos a ver un tape. Vamos a ver.